Profesor, a mí me encanta esa teoría que tiene usted sobre la piedra soltada y la piedra tirada. ¿Cuál es la diferencia? Pues es que, por el campo es como me apetece, por el campo, abre el caviar. ¿Cae así? ¿Como? ¿Horizontal? No, esco. Perpendicular. Perpendicular. ¿Ves que? Rectangular. No, pero a veces cae cae. Ah, vértica, vértica. Ah, vértica. Esa es la conclusión. No, 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 yo no discuto así. Realmente me apasiona esa teoría de usted, la diferencia que está. ¿Y la piedra tirada? ¿Cuál? ¿Una es casqueta? ¿Pero la tiras así con efecto o así en bruto? De las dos formas. De las dos formas. ¿Ve? Y por la escupar. O sea, hay ahí y hay ahí. Y hay ahí. ¿Qué pasa? Esto es realmente fantástico. El profesor realmente tiene una teoría realmente extraordinaria de las piedras tiradas, colgadas y... ¿Qué más? Pero el escupado, mamá. Ah, y abalanzado. Sí, sí, ya. Y soplá. Y soplá. Y soplá. Y soplá. Y soplá. ¿Mirás? No puedo escupar. No puedo escupar. No puedo escupar. No puedo escupar. Gracias.